Hola arañitas, bienvenidas a mi canal, hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso punto con flores hecho a crochet, lo pueden utilizar para mantitas o colchitas de bebé, lo pueden adornar con perlitas o piedras, no se como le llamen ustedes y puede ir también sin accesorios, como está esta muestra, empezamos, para tejer esta muestra tienen que hacer 28 cadenas, cada flor es de 7 cadenas, aquí ya tengo yo mis 28 cadenas, tejemos 1, 2, 3 cadenas más y en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto o vareta, en la que sigue igual punto alto o vareta, punto alto o vareta, así vamos a hacer en todas las 28 cadenas, es la primera vuelta y en la segunda también vamos a hacer 28 varetas, aquí ya terminé mis dos vueltas de 28 varetas, subimos con 3 cadenas y tejemos 1, 2 y 3. que vamos a tener, vamos a contar esta, 1, 2, 3, 4, aquí en la 4 vamos a tejer doble vareta en el mismo punto, aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestra flor, subimos con 2 cadenas cadenas y aquí en medio de estas 2 varetas, 1, 2, tejemos 2 cadenas y deslizamos con un punto deslizado nuestro segundo pétalo y cerramos, aquí ya tenemos nuestro primer pétalo de la flor, volvemos a tejer 2 cadenas, hacemos 1, 2 varetas, tejemos 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado deslizado nuestro segundo pétalo, aquí podemos recorrer aquí para que nos deje espacio para meter el otro pétalo para meter el otro pétalo, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado nuestro siguiente pétalo, aquí ya llevamos 3, tejemos 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado nuestro siguiente tejido y vamos a agarrar en la vareta, en la cuarta vareta, donde hicimos las 2 varetas juntas, vamos a agarrar para hacer el otro, los otros 3 pétalos, tejemos una vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado nuestro pétalo, aquí volvemos a hacer lo mismo, 2 cadenas, una vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. aquí ya tenemos 5 pétalo, aquí ya tenemos 5 pétalos, tejemos 2 cadenas, una vareta, 2 varetas, 2 cadenas y tejemos, cerramos con un punto deslizado. aquí ya tenemos nuestra flor de 6 pétalos, pueden tejerla también con 5 pétalos. aquí cerramos con 1 cadenas, después nos vamos para acá donde están las varetas, en esta, aquí vamos a hacer 1 vareta, 1 vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas y 7 varetas. En las 7 vamos a hacer otra vareta, aquí en este mismo punto, para empezar a tejer otra vez nuestra flor. subimos con 2 cadenas, dejemos 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. así tenemos que llegar a tener los 6 pétalos. subimos con 2 cadenas, hacemos 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. subimos con 2 cadenas, hacemos 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. aquí ya tenemos nuestros 3 pétalos, aquí ya tenemos nuestros 3 pétalos. 2 cadenas, giramos nuestro tejido y en la siguiente vareta, aquí vamos a hacer los 3 pétalos. tejemos 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenas y deslizamos un punto para cerrar nuestro pétalo. subimos con 2 cadenas, tejemos 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenas y deslizamos, cerramos con un punto deslizado. subimos con 2 cadenas, 1 vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. subimos con un punto deslizado, aquí ya tenemos nuestros 3 pétalos, una cadena y nos vamos a hacer 1 vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas y 7 varetas. aquí en las 7 volvemos a hacer otra vareta en el mismo punto, aquí volvemos a hacer otra vez nuestra flor, contamos otra vez 7 varetas y volvemos a hacer aquí otra flor. aquí ya tengo mis 4 flores. y nos quedan por tejer 3 varetas. aquí vamos a tejer 1 vareta, 2 varetas y 3 varetas. subimos con 1, 2, 3 cadenas y tejemos 3 varetas. 2 varetas contando esta, 3 varetas y de aquí vamos a sacar la otra vareta, aquí, porque tenemos que reponer la vareta que agarramos haciendo nuestra flor. nos pasamos a tejer acá una vareta, 2 varetas, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas. y acá vamos a tejer la otra vareta para que nos den 7 varetas. pasamos otra vez aquí tejemos una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas y aquí tejemos la séptima vareta. tejemos una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas y la última, 7 varetas. aquí vamos a tejer una vareta, 2 varetas y la última, que viene siendo 3 varetas. nos tiene que dar un total aquí de 28 varetas otra vez para volver a tejer otra vez las flores. vamos a hacer la siguiente vuelta de varetas, vamos a hacer otras 2 vueltas más en varetas. aquí ya tejí mis 2 vueltas más de varetas, subimos con 3 cadenas y vamos a tejer aquí una vareta, 2 varetas. tienen que contar esta, aquí ya van 3, 4 varetas, 5 varetas, 6 varetas y 7 varetas. aquí es donde vamos a empezar a tejer nuestra flor para que quede en medio de estas 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. aquí volvemos a tejer otra vareta en el mismo punto, volvemos a hacer nuestra flor, 2 cadenas, tejemos una vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado. un punto deslizado. volvemos a subir con 2 cadenas, tejemos una vareta, 2 varetas, 2 cadenas y cerramos nuestro pétalo con un punto deslizado. y así es como vamos a hacer nuestra flor. aquí pasamos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. volvemos a tejer aquí 2 puntos para hacer la siguiente flor. aquí otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. igual para hacer nuestra siguiente flor y se tejen los demás puntos de vareta para hacer 3 flores. aquí ya está terminada mi muestra, aquí hice 3 flores y cerramos aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. ya si ustedes le quieren agregar las perlitas, pues se la pueden pegar con silicón. así quedaría. bueno amigas, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial, les recuerdo que se tienen que suscribir a mi canal para que le lleguen las notificaciones. cada vez que yo suba un tutorial aquí abajito, dar clic en suscribir y clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones. les recuerdo que le pongan un me gusta y compartir mi video. gracias.